aquí están los líquidos de tranca de Juan Ibañez Santi 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 que no eres la hormiga una hora platicando bueno ya tenemos aquí los líquidos del Han Show de los amigos Juan Ibañez pues no han venido una pasada o sea que hay como 7 o 8 cajas o sea que venid a probarlos no voy a decir de que son hay que probarlos